Para todo hay tiempo, ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial, el mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. Pero hoy ya lo tenemos aquí, su presencia física. Javier, bienvenido. Te agradezco, Manuel, es un gusto enorme. Bueno, estos cambios de temperatura y invitamos al auditorio que se cuide. Es un saludo, es un gusto enorme compartir este espacio, esta mesa de análisis, mesa de diálogo. Los invitamos para que nos acompañen esta noche. Recuerden que Jueves de Historia les ha invitado siempre a tomar su Biblia, a tomar pluma y libreta para hacer sus anotaciones correspondientes. Quédense con nosotros, tenemos el contenido de un tema muy importante. Y bueno, a petición, Javier, por ahí de algunos radioescuchas, nos solicitaron tratar este tema, el cual vamos a analizar, por supuesto, desde sus diferentes perspectivas. Y es el ecumenismo católico, un engaño a la unidad. Y bueno, ya de entrada, ustedes se preguntarán, ¿qué es ecumenismo? Este término es mucho más antiguo que la iglesia católica romana, porque la iglesia católica romana surge en el 313 después de Cristo. Sin embargo, este término de ecumenismo, en sus orígenes, data en lo que es la historia del imperio romano, que se utilizaba exclusivamente en un aspecto político. Y ellos le llamaban ecumenizar a las tierras conquistadas, de forma tal que quien tenía el control administrativo de todas esas tierras conquistadas, era precisamente quien las había conquistado. En este caso, el imperio romano. De hecho, tenemos parte de la historia que nos narra cómo algunas culturas, algunos pueblos, fueron ecumenizados, es decir, fueron conquistados por el imperio romano. Y tenemos el caso concreto del judaísmo de Israel, que es ecumenizado, es decir, es conquistado y deja de formar parte con una autonomía y se convierte en parte en una región conquistada del imperio romano. Luego, entonces, hay dos factores primordiales que estos pueblos ecumenizados, es decir, conquistados, perdían, por un lado, su autonomía y, por otro lado, perdían también sus libertades. ¿Qué quiere decir esto? En el caso concreto, que en el caso concreto del pueblo judío, ellos tenían su forma de gobierno, que era un rey, bueno, cuando ellos fueron conquistados, en automático, el rey que gobernaba a Israel, dejaba de serlo. Segundo, los ciudadanos judíos, perdían sus libertades, no solamente libertades políticas, sino también sus libertades religiosas. Y ahí está plasmado en las sagradas escrituras, también el acontecimiento que nos narra el hecho concreto de cuando Israel fue conquistado en algunas ocasiones, que ellos perdían su libertad de religiosas de forma tal que no tenían la libertad de alabar, de adorar a Jehová, su Dios. Y hay quienes lo hacían a escondidas, pero que nadie, nadie los viera, porque si los veían, entonces eran llevados a juicio y también eran sentenciados. Muchos de ellos eran enviados a un pozo donde había leones, porque tenemos el caso concreto de Daniel, donde él oraba a Dios, aún y a pesar de que eran un pueblo conquistado, eran un pueblo ecumenizado, él oraba, dice, tres veces al día a Jehová. Sin embargo, por ahí se dieron cuenta de que él así lo hacía, y no tenían esas libertades, y fueron echados, él juntamente con otros dos jóvenes al pozo de los leones, que afortunadamente, pues Dios también los libró de ellos. Bueno, ese es el antecedente que tenemos del término ecumenismo, que es mucho más antiguo que la existencia, que el origen de la iglesia católica romana. Luego, como ya lo hemos tratado también en este programa de Jueves de Historia del Catolicismo, en el 313 después de Cristo, este término no solamente se aplica a lo que es el aspecto político, sino en el aspecto religioso. Y Constantino, siendo el emperador romano, se autonombra primer romano pontífice, precisamente de la iglesia católica romana, y convoca el primer concilio ecuménico, de ahí precisamente viene ecumenismo, ecuménico, en este primer concilio católico ecuménico, lo convoca el emperador Constantino, es decir, llama, llama a la unidad, y aquí por eso también estoy señalando que el ecumenismo es un engaño, porque Constantino, al convocar a la unidad, a las religiones, a los credos diferentes que había en ese entonces, los estaba engañando, no era el propósito real, ni tampoco era honesto, de forma tal, que en ese concilio, no solamente acudieron los obispos romanos, sino también los obispos de las diferentes religiones que había en aquel entonces, entre ellos está Arios, todo mundo sabemos históricamente que Arios era precisamente el líder de un movimiento religioso, que se le conoce como arianismo, y en este concilio, se estableció que Jesucristo era Dios, y al ser Dios, entonces era de la misma sustancia del Padre, y era de la misma sustancia del Espíritu Santo, la mayoría de los credos religiosos aceptaron lo que se había establecido en ese concilio ecuménico, pero Arios no lo aceptó, dijo, no, es que Jesucristo no es Dios, sino es Hijo de Dios, y por ende, no es de la misma sustancia del Padre, ni tampoco es de la misma sustancia del Espíritu Santo, y como no creyó, no se dejó engañar por ese ecumenismo, que es un engaño a la unidad, porque en el ecumenismo, Javier, se aceptan las propuestas que se lleguen autoritariamente, por, en este caso, la Iglesia Católica Romana, y como no aceptó a Arios, entonces, él fue condenado y perseguido, y eso pues ustedes lo pueden encontrar en la historia misma, estos son prácticamente los antecedentes de este término ecumenismo. Hoy en día, este término no solamente es aplicado políticamente, sino también religiosamente, como ya lo cité, y bueno, hay una combinación extraña en este periodo, Javier, que son periodos de elecciones, donde los políticos, los candidatos a la presidencia, también están utilizando este término ecumenismo político-religioso, y aquí, cuidado, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque detrás de estos representantes, estos candidatos políticos, está la Iglesia Católica Romana, Javier. Así es, Manuel. Es importante, como bien lo referías, tener cuidado, analizar y ver todas las situaciones y los pensamientos políticos-religiosos que se están dando hoy en día, en nuestro tiempo, Manuel. Si es cierto, el ecumenismo tiene un fin, engañar y llevar a la gente en ese engaño, dominar, coartar tu libertad de expresión en un pensamiento de no dejarte decidir lo que quieres o lo que te conviene o lo que tú buscas. El ecumenismo te cierra. Y ese es el propósito, el engaño de llevarte, Manuel, precisamente, a no poder tomar decisiones que tú quieras. Fíjate que, desde el año de 1960, la Iglesia Católica ha tratado de ecumenizar a los diferentes credos religiosos que forman parte de este país, México. Sin embargo, muchas, muchas asociaciones religiosas han caído en ese falso engaño y se han unido a ese ecumenismo católico, de forma tal que lo que la Iglesia Católica cree, también estas iglesias evangélicas. Por ejemplo, algunos evangélicos, los bautistas, algunos pentecosteses, podemos ver en sus templos una cruz, y entonces tú dices, bueno, ¿cómo tienen en sus templos una cruz? Si la cruz es un símbolo católico, no es un símbolo cristiano, es un símbolo católico 100%. ¿Y por qué lo tienen estos movimientos religiosos evangélicos? Bueno, es precisamente por eso, porque ya fueron ecumenizados, es decir, ya fueron conquistados y forman parte, precisamente, de esa unidad engañosa por la Iglesia Católica Romana. Pero, como hay muchísimos antecedentes, pero quiero citar dos, que uno se da en 1960, donde el Papa Juan XXIII, funda el Secretariado por la Unidad de los Cristianos. Es decir, allí, al fundar este Secretariado, es con la finalidad de convocar al ecumenismo. Antes, a todas aquellas religiones, asociaciones religiosas, ocultos diversos, como usted quiera llamarles, ajenos al catolicismo, se les llamaba, peyorativamente, herejes, protestantes, términos en su lenguaje católico. Hoy en día, Javier, a partir de estos años, donde se da esta supuesta unidad al ecumenismo, ya no son herejes, ya no somos herejes, ahora nos llaman hermanos separados. Es decir, ellos quieren, con este término, dándonos a entender, que en algún momento de la historia formamos parte de la Iglesia Católica, y que por alguna razón, nos separamos de ella. Nos quedamos aquí, vamos al corte. Les recuerdo, teléfono en cabina, el 3770-2025, para que se sintonicen y, por supuesto, participen con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos con ustedes. Después de la pausa, seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Radio La Luz del Mundo. Estamos de regreso con ustedes en su programa Radio La Luz del Mundo Escucha la Verdad, un programa líder en temas religiosos, y en esta noche estamos hablando acerca del ecumenismo católico, un engaño a la unidad. El teléfono en cabina, el 3770-2025. Bueno, antes del corte, estaba haciendo alusión que otra vez empieza el bombardeo católico sobre el ecumenismo, porque a pesar de los múltiples eventos y sucesos históricos, no han cumplido, Javier, las expectativas y la finalidad de la Iglesia Católica del ecumenismo. Tal es el caso de que los indicios que se tienen históricos se da en el 380 después de Cristo. Bueno, para que ustedes lleven precisamente el orden histórico, en el 313 la Iglesia Católica es reconocida imperialmente por Constantino. Él se autonombra primer romano pontífice, por ende, primer dirigente católico, por eso con esa facultad convoca el primer concilio ecuménico. Luego, en el 325, pues viene precisamente el primer concilio. En el 380 empieza, ahora sí, Javier, como parte del ecumenismo, es decir, como parte de la conquista a todos aquellos que no eran católicos, a quererlos ecumenizar, es decir, a quererlos conquistar. Y tenemos históricamente dos sucesos, voy a hacer alusión a uno por cuestión del tiempo. El primero es la intolerancia católica, porque a esto te lleva el ecumenismo, a una intolerancia. Tú ya me reconoces que soy la Iglesia que Cristo fundó a través de Pedro, erróneamente. Bueno, pues ahora pierdes tu autonomía como religión y pierdes tus libertades. Pero hubo pueblos que no quisieron ser ecumenizados, y entonces empieza la intolerancia católica en torno a esto con las famosas cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? No es otra cosa, sino un ejército bélico, un ejército católico armado, que llevaba en su pectoral como signo una cruz, para que los identificaran precisamente que eran católicos, romanos, e iban por todos los pueblos ecumenizando, es decir, conquistándolos. Tan es así que tenemos un evento que quedó marcado en la historia sobre la famosa noche de San Bartolomé. Esto se da precisamente en Europa, en Francia. Pues llegan los cruzados y empiezan a ecumenizar, querer conquistar, pero no quisieron creer al catolicismo. Y la historia nos narra que en esa noche de San Bartolomé murieron más de 100.000 personas, de forma tal que los historiadores nos describen el suceso que las calles eran ríos de sangre. Imagínate, Javier, 100.000 personas en una noche muertas precisamente por el famoso ecumenismo. No hay principios cristianos en el ecumenizar como el amor. No, no, no. Está la intolerancia, está el fascismo radical, es decir, el odio, fascismo significa odio, está el fascismo radical por el hecho de no creer al catolicismo. Y como muestra de no creer, vienen las consecuencias, es decir, los sucesos trágicos que nos marcaron la historia, Javier. Gracias, Manuel. Y fíjate que es muy importante este dato de la noche de San Bartolomé, porque ello nos trae el mecanismo que la Iglesia Católica siempre ha utilizado para conquistar, para ecumenizar. Es a la fuerza, utiliza la intolerancia, pero sobre todo el engaño para someter a los grupos que quiere someter. La palabra del Señor precisamente nos habla y nos da un consejo. De aquí, Manuel, la importancia de no creer a este engaño. Amable auditorio, algunos que no conocían o que no sabían este término de ecumenismo o ecumenizar, aquí estamos dando precisamente el significado. Es engañar, someter y capturar a aquellas personas que, por falta de entendimiento, y hablamos del entendimiento divino, de la comprensión de lo divino, caen en esa situación. Tales son los grupos religiosos, evangélicos o protestantes que efectivamente no se han cortado, Manuel, ese cordón umbilical y que siguen practicando o teniendo cosas en común que los liga con el catolicismo. El apóstol Pablo tomaba una parte y hablaba a la Iglesia precisamente en la segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, y daba este consejo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Está haciendo precisamente el apóstol Pablo una separación correcta. No os unáis. Cristo cuando viene, funda su Iglesia, y la funda sobre valores que precisamente hablaba sobre el amor, el respeto absoluto, sobre el amor al prójimo, pero sobre todo dice el apóstol, no os unáis, no se dejen engañar en este yugo desigual, porque eso es lo que pasa con el ecumenismo, es un yugo desigual. Porque qué concordia tiene la luz con las tinieblas. No hay ningún punto donde converjan, donde se puedan unir. Nunca va a ser posible que la justicia se mezcle con la injusticia, o la luz con las tinieblas. ¿Por qué tomaba estos términos el apóstol? Mira, Manuel, la Iglesia Católica a través del ecumenismo nos dice, mira, tú júntate con nosotros, vas a tener todo lo que tú quieras, vas a poder practicar lo que tú quieras. Eso es una mentira. La Iglesia Católica cuando tiene el dominio, somete. Tal vez el caso mencionabas de las cruzadas, de tantos hechos tan atroces que a través de la historia se han registrado, pero sobre todo, no puede, aquí quiero hacer una separación muy importante, la Iglesia de Jesucristo nunca se va a unir ni va a aceptar uniones con otros grupos religiosos. ¿Por qué? Porque Cristo trae su propia doctrina, trae su propia forma de gobernar a su Iglesia, y nunca se va a dar este ecumenismo. Fíjate, Javier, que nos escribe Gerardo Valenzuela, y menciona por ahí algo que me parece también compartir, importante compartir con el auditorio. Dice que el ecumenismo es un movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos separados. Efectivamente, en el caso concreto de la Iglesia, la luz del mundo jamás va a ser ecumenismo porque no somos cristianos separados. Entonces, ¿de qué nos van a restaurar? En el caso de los evangélicos, en el caso de los bautistas, en el caso de los testigos de Jehová, en el caso de los mormones, llámese como se llame, ellos sí, en algún momento de la historia, fueron católicos, y entonces, por razones diversas, se separaron del catolicismo. Ellos sí, pero la Iglesia a la luz del mundo en ningún momento de la historia formó parte del catolicismo. La Iglesia a la luz del mundo es la Iglesia fundada por Cristo y en Cristo mismo, por ende, es la única Iglesia verdadera, y por esa razón, no puede hacer ecumenismo con ninguna otra Iglesia. Así es, y no lo necesita, Manuel, porque precisamente la Iglesia de Jesucristo tiene la doctrina revelada por Cristo, y no va a haber esas alianzas. Voy a poner algunos puntos que hemos tratado precisamente en este programa de Jueves de Historia. ¿Cómo va a permitir la doctrina de Cristo aceptar pensamientos diabólicos y heréticos de dogmas o de pensamientos doctrinales por hablar del bautismo? Si el Señor Jesucristo enseñó el bautismo en el nombre precisamente de Jesucristo, y la Iglesia Católica lo enseña erróneamente en el nombre de la Trinidad, desde ese punto no hay ninguna unión, no hay ningún acuerdo. Entonces, nunca, nunca, repito, la Iglesia de Jesucristo se va a unir a ese comerismo. Y va a decir, Javier, que quiero compartir con el auditorio precisamente la postura apostólica en cuanto al ecumenismo. Quiero leer un párrafo solamente. Esto se da en una entrevista que la revista Proceso hizo al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín el 11 de diciembre del año 2005. Y con respecto a esta postura del ecumenismo, dijo lo siguiente, las situaciones y posturas y principios religiosos están perfectamente establecidos en las iglesias. Algunos de estos principios o posturas son irreconciliables, con otras posturas religiosas en la forma y en el fondo. Pero además, el ecumenismo intenta la restauración de la unidad de las distintas iglesias. Lo que precisamente leía de Valenzuela, que nos escribía, dice, la luz del mundo, para poder estar de acuerdo con el ecumenismo, debería haber perdido en algún momento de su historia la unidad con alguna iglesia. situación que no se ha presentado porque no hemos sido separados de ninguna iglesia ni hemos roto cualquier relación con nadie. Luego entonces, el tema del ecumenismo no forma parte de las preocupaciones de la iglesia, la luz del mundo. Esto es lo que estaba citando. No podemos formar parte de un ecumenismo, Javier, ni político, ni religioso, ni combinación político-religioso, porque nunca nos hemos separado de ninguna religión. Somos la única iglesia fundada por Cristo en el mismo. Así es, y sobre todo, Manuel, a través de las cartas apostólicas, a través de la enseñanza de Cristo, ni Cristo, ni su iglesia, que fue dirigida y es dirigida por sus apóstoles, nunca tuvieron, ni buscaron una alianza, nunca buscaron el unirse a un grupo porque Cristo dejó perfectamente establecida su iglesia fundada alrededor del año 30-33 de nuestra era a donde le dejaba doctrina, le dejaba mandamiento, le dejaba todo lo que necesitaba sin necesidad de andar buscando otros pensamientos o ideas contrarias a la doctrina de Cristo. tal es el caso precisamente de algunos o de muchos de la gran mayoría de grupos religiosos pentecosteses o llámense como como se llamen de tener una ligadura con la iglesia católica y esto, Manuel, precisamente en el propósito que la iglesia católica ha tenido de unificar y de llevar estos grupos para que los acompañen se va a dar se va a dar, Manuel, pero siempre siempre como bien lo referías la iglesia del Dios vivo la iglesia la luz del mundo se va a mantener al margen de esta situación porque no lo necesitas. Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente corte le recuerdo teléfono en cabina el 37702025 no se vaya regresamos en un breve momento. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy Durante estos minutos La Luz del Mundo Hoy El programa cristiano de referencia Estamos de regreso con ustedes en su programa Radio La Luz del Mundo Escucha la Verdad Bueno, en esta noche estamos hablando acerca del ecumenismo católico un engaño a la unidad y vaya Javier que el apóstol Pablo sabía sobre el término de ecumenismo y de ecumenizar de hecho él formó parte precisamente de aquellos grupos que querían ecumenizar y él era mandado con cartas oficiales precisamente para someter a los grupos religiosos que estaban en este caso al cristianismo a aquellos aquella iglesia que Cristo había fundado en él y por él y en él y que el apóstol Pablo siendo Saulo simplemente antes de ser llamado por el Señor Jesucristo él va al frente de un grupo de hombres que iban con espadas precisamente para someter para conquistar para ecumenizar este grupo religioso llamado cristiano y fue precisamente en el camino a Damasco cuando llevaba cartas aún para tomar los presos encerrarlos etcétera él fue también antes de meterse a estos grupos él todavía siendo un joven le toca ver cómo matan por ejemplo a Esteban y bueno todos esos sucesos los vivió Saulo no todavía como apóstol sino como Saulo solamente y él sabía sobre este término así que entonces cuando el Señor le llama pues entonces le dice ¿quién eres Señor? pues yo soy Jesús a quien tú persigues entonces ahí vemos Javier lo que con cuánta razón el apóstol Pablo en la segunda de Corintios el texto que leías no os unáis en yugo desigual él hablaba precisamente con conocimiento de causa sobre el término ecumenizar así es Manuel y que bueno también el Señor Jesucristo a través de su palabra enseñaba y les decía por ejemplo en Mateo 7 15 guardados de los falsos profetas que vendrán a vosotros con vestidos de oveja pero detrás de sí o detrás de ellos son unos lobos rapaces ese este término Manuel y es importante la palabra que el Señor Jesucristo señalaba era el estar alerta estar al pendiente guardados de los falsos profetas de los falsos maestros que engañan que mienten que te envuelven en ese pensamiento apareciendo como como ovejas apareciendo el caso pues que hemos mencionado de la Iglesia Católica en ese sentido de decir miren vengan ustedes a los demás grupos religiosos son los hermanos separados van a estar con nosotros van a unirse nuevamente con una palabra de oveja pero el trasfondo o el propósito es de lobo rapaz Manuel bueno ¿por qué la Iglesia Católica actualmente utiliza el ecumenismo para llamar a una falsa unidad? la razón es muy simple el catolicismo está muriendo ¿qué significa este término? significa que miles y miles de miembros de la Iglesia Católica están perdiendo o están dejando de ser parte de la Iglesia misma Católica año con año y esto motiva a que la Iglesia Católica quiera convocar al ecumenismo porque se está se está viendo afectada en el número de su de su membresía que día con día abandonan las filas del catolicismo cito algunas opiniones en torno a esto por ejemplo el Excelsior de fecha domingo 27 de marzo de 1980 fíjate desde cuando Javier se ha estado la Iglesia Católica moviendo en torno a esto ya lo dijimos empieza otra vez su auge en 1960 bueno en este desplegado del Excelsior dice la Iglesia Católica está siendo desplazada por la embestida del evangelismo en Los Ángeles California además de la reducción del número de católicos las personas que aún se encuentran entre los fieles asisten menos a la misa y participan poco en las actividades de la Iglesia esto es muy triste se lamenta Monseñor Julio Cabrera Ovalde Obispo de Santa Cruz de Quiché fíjate desde cuando ya están viendo la pérdida multitudinaria de fieles católicos que abandonan las filas del catolicismo en ese sentido se dice que la Iglesia Católica está muriendo la jornada de 27 de marzo de 1987 dice que 30 millones de adeptos en 10 años ganaron las iglesias en América Latina el número de adeptos que han ganado estos grupos han pasado de 8 millones en 1974 a 30 millones en la presente década imagínate 30 millones la revista contenido del mes de mayo de 1987 cita se aproxima en el año 2000 y la Iglesia Católica Mexicana es aún la más grande pero la que menos crece en el país de continuar esta tendencia cuando los recién bautizados lleguen a veintineros los católicos van a constituir solamente una de las minorías religiosas nacionales esto es una grande verdad y la revista análisis de mes de diciembre de 1988 dice que la Iglesia Católica ha perdido a miles de fieles durante las últimas décadas Raúl Olmedo presidente del Instituto de Administración Municipal de la UNAM agrega que no hay que perder de vista que la Iglesia Católica ha perdido millones de fieles durante las últimas décadas y que busca la oportunidad de recuperarlos o por lo menos de no perder más como busca la oportunidad convocando a la falsa unidad es decir el ecumenismo Javier estrategias puntos en los que la Iglesia Católica de una manera de trata Manuel de conseguir o buscar lo que era de ella lo que le pertenecía en tiempos pasados pero es importante no olvidar todas las situaciones que se han vivido a través de la Iglesia Católica las cruzadas la Inquisición hoy en día los delitos pederastías situaciones que han llevado a la deserción de la misma membresía Católica y buscar Manuel a través de otros grupos salir precisamente de esa situación y esto precisamente decía la palabra del Señor en la segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17 salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor ¿por qué? porque precisamente el propósito siempre ha sido la Iglesia Católica llevar Manuel a la perdición bueno cito Javier otras fuentes informativas por ejemplo el Excelsior de fecha 12 de diciembre de 1987 en la página 43 el comunicado dice por el Papa para los movimientos en México dirigido por el Padre M. Gildo Sanuso hoy Guadalajara afronta un fenómeno su catedral tiene a unos de los pocos cardenales con los que cuenta América Latina pero sin embargo a unos pasos de ella está otra catedral la Iglesia a la luz del mundo es decir fíjate ya desde el 87 reconocen a la Iglesia aquí precisamente en Guadalajara aquí en hermosa provincia como una catedral ya no cualquier iglesita como ellos le mencionaban sino como ya una catedral porque ha estado creciendo Dios está multiplicando a la Iglesia la luz del mundo por su parte Javier el boletín eclesiástico dice que la arquidióces de Guadalajara época 6 número 5 de mayo del 91 suplemento 1 página 6 dice el escardenal de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo te acordarás de este personaje dice textualmente una Iglesia radica entre nosotros que ha hecho de esta ciudad sede buscando ahora reivindicar una nueva gestoría sobre Guadalajara partiendo de un evangelio del todo diverso y superior a la católica cierto esto es cierto buscando por todos los medios tener parte en la vida de la ciudad y afirmar su presencia dando como supuesto la superación ya en el curso del catolicismo considerablemente decadente y finalmente agotado no podemos ignorar el éxito que esta Iglesia la luz del mundo ha obtenido mientras la Iglesia católica va decayendo en decadencia la luz del mundo va Javier de aumento en aumento vamos a ir a nuestro siguiente corte le recuerdo teléfono en cabina al 3770 20 25 después de la pausa seguiremos con usted en la luz del mundo hoy durante estos minutos la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia estamos de regreso con ustedes su programa radio la luz del mundo escucha la verdad y bueno la verdad que nuestro agradecimiento a todos los que nos están sintonizando este por ahí me dice Jorge que ya son 41 los que han estado participando con nosotros en este programa y la verdad leer el comentario de todos pues si sería Javier una lista muy grande que no podemos leer el contenido de los mismos sin embargo a todos a todos de un sincero corazón les agradecemos su participación en este programa de radio la luz del mundo escucha la verdad y bueno Javier hay mucho que hablar sobre el particular sobre este tema de este ecumenismo falso católico que convoca a la unidad de los cristianos o a la restauración de los cristianos por supuesto hay diferente Javier porque la iglesia ya dije la postura apostólica desde el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín pero hay también diferencias muy Javier marcadas que también son bastantes pero solamente quiero mencionar algunas por lo cual la iglesia la luz del mundo no hace ecumenismo con la iglesia católica ni con ningún otro credor religioso en el caso particular del catolicismo la iglesia católica cree que está fundada sobre Pedro nosotros no nosotros creemos que la iglesia de Cristo está fundada sobre el mismo cuando dijo sobre esta roca edificar en mi iglesia es decir hablando sobre sí mismo y no sobre Pedro la iglesia católica cree sobre dogmas y concilios que contradicen o que van en contra del evangelio por ejemplo el supuesto dogma de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma lo cual contraviene el evangelio del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios donde dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos eso nada más es algo así muy somero muy sencillo la práctica de la confesión auricular ante un sacerdote por la iglesia católica para ganar algunos beneficios espirituales esto es incorrecto ya lo hemos tratado en este programa la iglesia católica utiliza instrumento llamado un instrumento llamado rosario como una forma Javier errónea de orar que ya tratamos ese tema en este programa también una cosa es rezar y otra cosa es orar la iglesia católica rinde y deposita su confianza a imágenes religiosas esculturas pinturas etcétera tanto de María como de otros supuestos santos nosotros no Javier y digo esta es una lista incalculable sin embargo Javier yo creo que vamos a tener si Dios lo permite hacer otro programa una extensión de este porque el tiempo ya Javier se nos ha agotado prácticamente nos queda Javier un minuto conclusiones bueno la conclusión es precisamente no se deje engañar lean la palabra del señor escuche analice y sobre todo lleve este mensaje de Jesucristo el cual nunca ha invitado alianzas a buscar medios para seguir adelante siempre la iglesia de Cristo se ha mantenido unánime y exclusiva bueno Javier agradezco los comentarios también agradezco los controles a Jorge a nombre propio a los que seamos posible este programa los invitamos para que nos sigan la transmisión de este programa a partir de mañana de las 10 de la noche y nosotros nos estaremos oyendo el próximo jueves si Dios así lo permite a nombre propio y a todos los que seamos posible este programa les decimos pásenla bien y que Dios les bendiga para todo hay tiempo el tiempo de este espacio por hoy termina pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad la luz del mundo hoy el programa encena maldito fraterno maldito fraterno